El GDJ Electro Latino Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca, siempre baila sola Y a todo le da igual, pero sigue en moda Se prende como fuego, chica rompe lola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, Marte a todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, Marte a todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo, tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la miras, se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de pasivas, cansada de mentiras No quiere bailar más No quiere bailar más Princesa de mis sueños, se ve tan buena Dime quién te hizo daño Para verte tan sola Que empiezo a utilizarte Para robarte toda Corazón inocente Pero tú no alabora Electrolatino Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, Marte a todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, Marte a todas horas Ay, 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 ay Vuelve a bailar conmigo, tú no bailes sola El verano es azul No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how it is, David Come on She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale, go, you don't stop Ya no te pares, dale, mami Mueve loca Bésame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mí Baila misoca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Bebamos de mi copa Ya mueveme la popa Me gusta como tú Perreando poca luz Faldita y camisú Ya no hay tabú You know how it is, David Come on El verano es azul Amanecí no era verano Latinoamericano Y el sol es dominicano Que más como la mano La vino es a mí Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío Tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dice que eres libre y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú qué estás hablando Si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente Yo no soy culpable Ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a rockstar Moving as a punta Dale go you don't stop Ya no te paro Dale mano muy loca Bésame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti pa' mi Baila mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vamos de mi copa Ya mólame la popa Me gusta como tú Perreando con calú Faldita y camisú Ya no es tabú One, two, three, four El G.B.J. Tocatoro Yeah, daddy Da, dame, come on You know Massimo Yeah, daddy We're on the world Yeah, dame Vamos con él Digno a cintura, rodilla, al piso Baja y pa' ser lindo Nos fuimos, güey Vamos con él Digno a cintura, rodilla, al piso Baja y pa' ser lindo Uh, 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 uh La vida está como como ya No está como como ya Va a pasarla caliente Hacido La mi gente Lo sabores el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su No está como como pa' No va como pa' rumbear Va a bailar lo caliente Del pali de frente No sabores el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Súbela, bájala y por debajo Pásala Su, suelta la batera Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquela, sigue Que el party no tiene fin Activa o brinca La casa caldera Acá está la suera Su, de esa tela Así que me paso Buena la rumba afuera Que hay muchas de ellas Mira la escena Mano arriba con la otra Sigue, chiquela, bájala, bájala Vamos coger el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa lindo Yo, 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 yo No puedo estar comoisms No estoy sin el aire Mira la찰a Bailando caliente Del pali de frente Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo No puedo estar mejor Mucho We're ready when you're ready now Take it a little higher now Time to close the fire now Ready when you're ready Tasty No puedo despegarte from my mind Let vamos fuego Como face y buenas y yo party wine Es tu estilo, tu sonrisa y tu design Tomás y me acabo Te ves preciosa que ya no me aguanto Me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro estás tú Estás tú Y espero un poco no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba ese fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Eres tú, eres tú So baby, no puedo desplegarte con my mind Me pongo face y buenas y yo party wine Es tu estilo, tu sonrisa y tu design So baby, esta noche quiero hacer tu party wine Me pongo crazy when I see you party wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna wine Bump it, bump it, bump it So baby Put, put, put your hands up Baby Hey DJ, DJ favorito Oye mamá, mamá, vete pa' acá, acá, acá Estoy tan sexy y fiel de baby Es súper suave que dice a tú What to do, yo sé que yo Te llevo al altar y te digo ay tú Cría dura, dulzura, verá pura, cara dura Y espera un poco, no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba ese fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Eres tú, eres tú So baby No puedo despegarte con mi mind Me pongo crazy when I see you party wine Es tu estilo, tu sonrisa y tu design So baby Esta noche quiero hacer tu party wine Me pongo crazy when I see you party wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna wine Oh 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 Chico, chico, chico Come on man, check your body Good damn, good damn, good damn, good damn Come on, come on, come on, come on Good damn, good damn, good damn, good damn ¡Corre! 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 passaré Como si nada ha pasado Ya no lo intentes Ahora estoy cantando Todas mis alegrías Y con la frente y algo Contento, contento Contento, contento Contento, contento Contento, contento Contento, contento Ahora me voy para la playa Que la tormenta ya pasó Que la arena sea la disco y que el pecho sea el sol Bailando al ritmo de las olas, que la ropa sea el sudor Una sirena que a mí me quiera y en el mar hacer el amor José, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Y te dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo entiendes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la fe que ya no No, 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 no Ya saqué de mi vida, creo que fue lo mejor Porque hace tanto sufrimiento, ya nomás lo termino Voy a intentar, voy a bailar, voy a gritar, voy a gozar Llegó la hora de celebrar Conté, conté, conté Conté lo voy a llevar Conté, conté, conté Conté lo voy a llevar Conté, conté En el suelo son Me marcha a nadie a tomar No te voy, no te voy a llevar El GDJ toca de todo La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza el culuro No te canse ahora Cuando solo empieza Mueve la cabeza Danza el culuro La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza el culuro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza el culuro ¿Quién puede tomar La fuerza del mar Que se mete por tus venas? Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema Y ese fuego que quema por dentro Y lento Te convierte en pie Y ese fuego que quema por dentro Oh 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 Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Gregor Salto Pura Papayo Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' bajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' bajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' bajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' bajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero A mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos Todo el mundo, bienvenido No le gusta aunque sigan su camino Siempre vestido de Nivo Casino Tremenda pinta, always cookie Graduate even no a play hooky Negativo a positivo Es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Por las manos pa' arriba Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Vamos a la vida Todo el mundo, todo el mundo Por las manos pa' arriba Todo el mundo, todo el mundo, vamos a la vida Sube la mano pa'arriba Sube la mano pa'arriba A gozar la vida Gracias.